Pues, buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Euroconer Series 4. Sigue siendo un poco, bueno, bastante decepcionante bajo mi punto de vista. Y es otro diario de desarrollo que nos introduce nuevas mecánicas que van a ser de pago, de la nueva expansión, que todavía no sabemos ni de qué se trata, ni en qué se centra. Y son cosas que poco o nada tienen que ver con diarios de desarrollo que hemos visto hasta el momento. O sea, es una cosa, sinceramente, bastante extraña, que insisto, yo no sé ya por dónde coger esto, ni a dónde apunta, ni qué demonios en general. Y es el rework a la religión del psiquismo y a la religión zoroastra. ¿Vale? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con novedades que hemos visto hasta el momento. Sabemos que el DLC de momento trae una nueva mecánica diplomática, trae el rework al sudeste asiático, trae también de forma gratuita cambios de equilibrio naval y trae cambios de... Bueno, tres grupos nuevos de ideas gratuitamente. Y también trae el rework de Norteamérica Oriental. Oriental, perdón. Y bueno, pues ahora rework al zoroastrismo y al psiquismo, que esto sí que es de pago, ¿vale? Está confirmado que todo lo que vemos hoy es de pago. Como digo, falta de enfoque, falta de objetivo de algún tipo por parte de este DLC, yo ya no sé qué coño esperar en el siguiente diario de desarrollo. En el siguiente diario de desarrollo igual nos meten, yo qué sé, una nueva unidad para Escocia o una nueva mecánica para Marruecos, yo qué sé, tío. Es que ya me espero, o sea, no sé qué coño pretende, no sé hacia dónde va esto ni qué pretende Paradox, ni por qué se han elegido reworkar estas dos religiones. Cuando tenemos, por ejemplo, un foco principal del nuevo contenido que son tanto Norteamérica, bueno, América en general, ¿no? Que tiene la religión totemista, tiene a los animistas también, que tienen cero mecánicas propias. Y sería bastante interesante reworkarlos, pero no, han escogido estas dos religiones. La Sikh aún me parece más o menos bien, porque tiene su importancia en la India, ¿no? De hecho, es una religión que fue la gran olvidada del DLC de Dharma, y ahora va a ser de pago en este DLC, ¿sabes? En este nuevo DLC. Y luego la Zoroastra, que me parece directamente un meme. Pero bueno, vamos a leer el diario de desarrollo y ahora veremos a ver qué tal está. En fin, en primer lugar empezamos con el psiquismo. Ya tenía algunas cositas en el juego, básicamente eventos, y a lo largo de la partida, del tiempo en el que se desarrolló el juego, el psiquismo se encuentra a varios gurús que le dieron un poco forma a la fe históricamente. Cada uno de estos gurús le va a dar un modificador nuevo a la religión, y esto es una forma de hacer un poco más integrado una mecánica, bueno, de darle más poder, más agencia al jugador sobre esta religión, ¿no? Aquí vemos un poco la interfaz en progreso. Básicamente, pues eso, tenemos seis casillas y vamos colocando gurús. Supongo que podremos hacerlo cada cierto tiempo, y vamos personalizando un poco nuestra religión, ¿vale? Conseguiremos gurús a lo largo de las décadas. Iremos obteniendo bonus de distinto tipo, conforme lancemos en la partida. Y una vez lo hayamos terminado, cada gurú nos va a dar tres enseñanzas únicas, entre las que escoger. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Nos sale para elegir entre tres enseñanzas, y en principio escogeremos una. Podemos tener hasta seis enseñanzas, y por cada enseñanza que pongamos, perderemos uno de fuerza de misionero. Cada enseñanza está además asociada con el maná de carácter administrativo, diplomático o militar. Y cuesta cincuenta de su categoría respectiva colocar cada enseñanza, ¿vale? Es decir, nos da elegir entre tres enseñanzas, cada enseñanza nos va a bajar la fuerza de misionero, y va a haber una enseñanza, cada una va a ser o diplomática o administrativa o militar, y nos va a costar cincuenta de poder ponerlo, ¿vale? No están terminadas, así que no nos pueden enseñar todavía las enseñanzas, supongo que lo veremos en un diario de desarrollo futuro. Y en segundo lugar, pues, reworka al zoroastrismo. Básicamente es un copy-paste de la religión copta, o sea, que tampoco hay mucho que mencionar. Pero bueno, ha sido reworkada, era una religión, como digo, bastante meme. Creo que solo empieza con una provincia al comienzo de la partida, y está pensada para que te la pongas como persia, ¿vale? Si vas a formar persia. Y en este sentido, pues, tienes que conseguir unos sitios sagrados. Como digo, están pensados en torno a la formación de persia. Cada sitio sagrado nos va a dar un bonus, ¿no? En el caso de Yasna, menos corrupción anual, 0,05, que está bastante bien. Jaoma, 5% de modificador de bienes producidos. Navjote, 2% de ofrece misionero. Manzras, más 10% de capacidad de gobierno. Y Dacma, menos 5% de coste de construcción. Y en mi opinión, son bastante mierda. Voy a ser sincero, me parecen modificadores... No está mal ninguno en sí, per se. Tú lo coges y dices, joder, pues, mejor tener esto que no tener nada, ¿no? Y hasta estoy totalmente de acuerdo. En plan, no son basura infecta. Pero dado que es una religión muy, muy difícil de hacer, de conseguir, y que solo vas a tener opción de hacerla con uno o muy pocos países de la zona, es como, ¿para qué? ¿Sabes? En plan, hay bonus más chulos de la religión chiquita, por ejemplo. Están bastante mejor. Y es mucho más fácil de tener. Y es más fácil de pillarle en la zona. Entonces es como... Ya que haces una religión meme, ya que haces una religión muy difícil de conseguir, muy difícil de colocar en tu país, al menos haz que esté fuerte, ¿no? En plan, como la Fertodoxa, por ejemplo. Es de las más fuertes del juego, pues, ¿por qué no? A ver, la ha puesto más potente, ¿no? Ya que muy raramente vamos a tener la religión Zoroastra, pues, ¿por qué no hacer que estuviera bien, no? Entonces, bajo mi punto de vista, este diario de desarrollo es bastante decepcionante. No le habría dado, yo... Cariño no habría destinado recursos a ninguna de estas dos religiones. Tampoco creo que haya sido un gran trabajo, o sea que supongo que es un poco placeholder este diario de desarrollo y al menos las han tocado. Pero creo que otras regiones, incluso otras zonas, deberían tener prioridad sobre esto. Y nada más, lo voy a dejar por aquí, porque creo que tampoco hay mucho más que comentar. Es otro diario de desarrollo bastante corto. Concluyenseándonos su mascota, el desarrollador Grugi, que no tengo nada personal contra él, ¿vale? O sea, solo faltaría que tiene un erizo bastante majete. Y, pues nada, a ver si os resulta interés este vídeo. Hizo 20 años, Europolensalis, el otro día, la franquicia en sí. Y hubo como un streaming especial en el que nos comentaban, pues, cosas de la historia de Europolensalis, pues, del 1 o del 2, que el 2 de hecho es gratis ahora en GOG. El 3 y el 4, ¿no? El Eurro me parece no haber existido. Y otros spin-offs que hubo, uno de Asia, creo. Y el For The Glory, si no me equivoco. Así que, bueno, pues esto es un poco todo, ¿vale, chicos? Nada más, espero que os haya sido de interés este diario de desarrollo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.